Vale, frente a todo pronóstico, a las 5 de la tarde han subido New World Rise of the Angry Earth. El trailer de la expansión de New World, de la segunda expansión de New World. Vamos a reaccionar ahora mismo, no he visto absolutamente nada, ¿vale? Eterno Isle. Y yet... Change will come. Eternity... ...wasted on the human ambition. Vale, ya otro juego, loco. Nature must rise and reign. ¡Mighty lords! Let us cleanse these lands. But the future... ...is fixed... ...for neither man nor beast. ¡Gracias! End them. Lo tenemos el 3 de octubre. La verdad es que está muy guapa la animación, eh La cinemática está muy guapa No parece ni el New World, literal O sea, no parece el New World Está espectacular y mola mucho Este pibe, este pibe Mola mucho, eh Molaría que fuese una raza En plan, nueva raza jugable, un minotauro, ¿sabes? Estaría bastante guay Y el elefante ese Es que, ¿esto va a ser una montura también? O sea, se van a tamear de alguna forma Porque, claro Y mirad, es retráctil, eh La, la, el mangual Es retráctil, eh Cuidadito Vale También tenemos esto Que esto es bastante más chicha Tenemos esto de aquí Vale, aquí tenemos la portadita Aquí salen efectivamente montados Con las monturas, con coraza y todo Las monturas, ¿vale? O sea que Eh, podemos prácticamente asegurar de que Primero Vamos a poder ir pegando con las armas en la montura Es posible Se supone Y también Las monturas van a tener coraza Por lo que Van a tener stats Por lo que Seguramente También podrán Tener habilidades Que eso ya estaba confirmado Que van a tener habilidades Habrá que ver cuáles Pero esto pinta Pinta jugoso, eh Va a ser de pago Va a ser de pago La expansión 68,99 ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, 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 no 28,99 Y si quieres El juego base con la expansión Son 70 pavos 28,99 O sea, 30 euros La expansión Estamos hablando De que vas a pagar Vamos a pagar Por contenido Por primera vez en New World ¿Vale? Estamos hablando de eso O sea, que tiene que ser Mucho contenido Muchísimo contenido Tiene que ser No solamente Lo que vamos a ver a continuación ¿Vale? Vamos a leer todo esto Acabar nuevas monturas Empuye un arma nueva Explorar las tierras transformadas De New World Lanzamiento de la Tierra Amarga Será 3 de octubre Estamos impacientes Porque los jugadores Conozcan las novedades Incluida la historia Caída de primera luz Vale Temporada 3 para 3 jugadores Llegarán junto al lanzamiento Del alzamiento De los Tierra Amarga ¿Vale? Dar la actualización En misiones de la historia principal Mundo abierto Vale, cambios en el PvP Mundo abierto Cambios de PvP Mundo abierto Basados en comentarios De los jugadores Y las mejoras de calidad de vida Como eliminación De las protecciones Flagelos y pericia Vale, eso da igual Eso ya lo sabíamos Vale, pero mejor La vista de Isla Eterna Vale Echa un vistazo El trailer anuncio Eso ya lo hemos visto Resumido de autorizaciones Que llegan a New World A mal lanzamiento De los Tierra Amarga Vale, esto es todo Lo que va a tener La expansión de New World ¿Vale? Alzamiento de los Tierra Amarga Exuberante vegetación En las tierras salvajes Elisias La nueva poderosa opción Es combate Y los señores de las bestias Nuevas y poderosas Opciones de combate Nuevas y poderosas Opciones de combate Y los señores de las bestias Primordiales Esperan impacientes Los valientes Eh, vale A desafiar Artemisa Entonces Esta es Artemisa Entonces No se llamaba Artemisa Que yo sepa, ¿no? Necesitas comprar El lanzamiento de los Tierra Amarga Para disfrutar Del siguiente contenido Vale La pregunta que yo tengo ¿Significa esto que sí? No compras el contenido No vas a poder Entrar a primera luz Eso para empezar No vas a poder entrar a primera luz Eso es lo que Pregunta, ¿eh? Que no vas a poder entrar a primera luz Que no vas a poder subir A nivel 65 Como vamos a ver más adelante Que eso sí que lo he leído Y que no vas a poder subir A 700 de GS El equipo Y no vas a poder tener monturas Importante Eso es Eso es lo que Lo que me estás diciendo New World Primera luz ha caído Un lugar que antes recibía Los recién llegados a Eternum Con los brazos abiertos Ahora no es más campos atrasados Por la furia de los Tierra Amarga Los pueblos de la zona Sus habitantes O los héroes más valientes Pueden superar una barrera letal E intentar descubrirlo Apretados los poderosos señores De las bestias Un nuevo posible adversario Que amenaza a la gente de Eternum Aunque también traen una bendición El secreto para domar Y montar animales Vale El caballito Que sabíamos que iba a venir un caballo Aquí tenemos lo que parece ser No lo sé lo que es Un lagarto Un león Creo que es un león De esos de escama negra Parece Aquí estos dentro de Primera Luz Que ya lo hemos visto Invocado una montura Para viajar más rápido Por Eternum Doma caballos Lobos gigantes Y leones Cada uno con un aspecto único Un equipo customizable Y un nombre que puedes crear Vale Puedes poner el nombre que tú quieras Subir el nivel De la habilidad de oficio De montura Vale Oficio de montura Lo dije Que iba a ser un oficio Lo dije hace mucho tiempo Y lo sabéis Me estoy poniendo nervioso ya Para desbloquear mejores Con mayor velocidad Vale Potenciadores O comida Potenciadores O comida de clase superior Para vuestro nuevo amigo Vale Nueva progresión Y aquí está El mangual En una skin que tendrá Vale El mangual Que pinta bastante loco No lleva nada en la offhand Lo cual es bastante XD En mi opinión Creo que eso Veremos Cómo funciona Literalmente no lleva nada O sea Lleva en la mano Como si fuese a tener un escudo Y no lleva escudo Un poquito extraño Aumentar el nivel De vuestro personaje Hasta 65 Vale O sea 5 niveles más Putación de equipo A 700 Con nuevos atributos Que os ayudarán A potenciar vuestras configuraciones Nuevos atributos Vale Recoletar Refinar y fabricar objetos Para aumentar Las habilidades de oficio Al nivel 250 Vale O sea 50 niveles más de oficio Completar nueva misión de facción Y desbloquear una clase Cargada de equipo Y objetos muy atentivos Vale O sea Otra misión nueva de facción Por lo tanto Un nivel más de facción Porque somos nivel 65 Entonces más misiones de facción De siguiente nivel De la facción Y eso Y veremos Nueva rareza de equipo Artefactos Lo dije Lo dije Os lo dije Que iba a ser un nuevo tier de equipo Os lo dije Os lo dije Que iba a ser un nuevo tier Tier artefacto Cuidado Buscad y equipad Artefactos Una nueva y poderosa clase De armas y armaduras Completad una serie de misiones Y desperta todo el potencial Del artefacto desbloqueado Sus 6 ventajas Vale Incluida una exclusiva Que definirá Vuestro estilo de juego Va a tener Un slot De pasiva adicional Vale Vale Eso es muy interesante Eso puede Va a cambiar El juego completo Vale Literalmente Va a cambiar por completo El juego eso En cuanto a PvP Y en cuanto a PvE En cuanto a todo El látigo Se llama látigo No se llama mangual Vale Es un arma de mano versátil Que permite usar un escudo Ah mira Si se puede usar escudo Entonces por qué no sale con un escudo Permite usar escudo En la otra mano Utilizar la magia arcana Para mejorar los ataques Potenciar vuestros aliados O debilitar A otros enemigos Vale Es como un Es como un guantelete de vacío Magia arcana Para mejorar los ataques Potenciar vuestros aliados Mejorar nuestros ataques Con el mangual Entiendo O sea Será como DPS Y su por al mismo tiempo A lo mejor Como que vas a perder Latigazos muy rápidos A lo mejor También O puedes enfocarlo Más a A debufos Y a bufos Lo que yo dije También que iba Posiblemente ser Y alcanzar la victoria Más fácilmente Mediante una combinación De combate Cuerpo a cuerpo Magia arcana Y fuertes defensas El portador Puede reforzar La eficacia de su grupo Sin abandonar la ofensiva La fundación de una zona Tierra salvajes Elíseas Vale División salvaje Nueva expedición Parece rollo primitivo ¿No? Buah Por favor Por favor No la cagáis aquí Por favor Por favor Meted Rollo Yo que sé Monturas En las Como recompensa O algo así Que se puedan desbloquear Que a esto sea una montura Sería impresionante Que el elefante sea una montura Sería espectacular Yo espero que no hayan sido tontos Y lo hayan hecho Porque es que Es más contenido Y que Y meter los malditos tokens De transmog Como 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 eso O sea No me puede estar diciendo Que me vas a cobrar Una expansión Por 30 pavos ¿Vale? Y que no me vas a meter El transmog Encima que estoy pagando Es que No sé Aquí ya me pongo Modo hater No quiero ponerme modo hater Que vamos a estar un poquito contentos En este aspecto Nueva habilidad Vale Cuidado Embarcaos en una peligrosa expedición Nivel 62 ¿Vale? Hasta nivel 62 No puedes jugar esta expedición En la que rastraís a los señores De las bestias primordiales Para evitar que el caos Emerja en las profundidades De aeternum ¿Vale? Nueva habilidad Runa del alma Furia primitiva Dar rena resuelta A vuestra bestia interior Para usar ataques ligeros Y pesados Sin armas Contra vuestros enemigos ¿Cómo? Que guapo ¿No? Que te vuelves así como de Como de De Modo Árbol Y te pones a pegar puñetazos Que guapo ¿No? Me mola ¿Eh? Continuo de temporada 3 Carreras de influencia ¿Cómo? Carreras de influencia Nuevo pase de temporada Utilización de la misión de la historia principal Y mucho más para todos los juegos De la temporada 3 Algunos de los aspectos más destacados Nuevo pase de temporada Vale Consigo un nuevo contenido de temporada Nueva tarjeta de actividad Nuevos desafíos Vale, eso estaba claro Carreras de influencia Capturar nuevas torres de influencia Y aplastar de las facciones enemigas En combates de mundo abierto Por la supremacía territorial Cada facción competirá por la influencia De zonas específicas Durante las horas programadas Si una facción atacante Consigue suficiente influencia A través de las misiones Torres de influencia Y fuertes Antes de que termine la carrera Recibirá recompensas de bonificación Además de la oportunidad De declarar la guerra La facción defensora evita Los atacantes Consigan suficiente influencia Dentro del límite de tiempo Obtener compensas de bonificación Tanto para la carrera de influencia Como para la siguiente guerra Independiente de quien gane La facción atacante Que tenga más influencia Puede llevar el conflicto A la guerra Eso está muy bien Eso es un muy buen cambio Eso es un muy buen cambio Es interesante Habrá que analizarlo más Una vez lo implementen Pero es un cambio Bastante interesante Misiones de historia principal Albolea del Edén Y Gran Grieta ¿Vale? Revisando historias Albolea del Edén Gran Grieta Comentos de los jugadores Mejoras introducidas Retrovisación Experimental inicial No más narrativa Más variedad de misiones Vale Revisión de protección Flagleros y pericias Esto ya lo sabíamos Vale Resiliencia Hemos añadido Una reducción de daño crítico A los jugadores Hemos añadido una reducción De daño crítico A los jugadores A través de los efectos De carga de equipo Ligero ¡Ah! Mira! ¡Ostras! Es un muy buen cambio En verdad Es muy inteligente esto Es un cambio Bastante lógico Esto O sea Con 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 el Con la carga pesada Tenemos 25% De resiliencia Es muy interesante Eso En su lugar Ventaja Salud Claro En vez de tener eso Tener salud Que será Una Una Perkbees Seguramente Igualmente O sea Va a ser una Perkbees Tener más vida A ver gente De quien no quiera llevarla Habrá que testear Cuánta vida te da Y si te rentas Sobre todo Gustavo Recompensa Computación de equipo De todas las criaturas En función de su nivel ¿Vale? Eventos de temporada Terreno sagrado Nocturno Terreno sagrado Valpazu ¿Vale? Vale Esto es lo de evento De Halloween Pavor del pavo Ya lo sabemos Que es un poco F Poco para lanzamiento De los tiramargas Sin tener el juego base Necesito tener New World Está claro Incluye expansión De lanzamiento De los tiramargas Al seguimiento De recompensa premium Es independiente De la expansión Vale Se compra por separado Ok ¿Cómo funciona La expansión De lanzamiento? Vale El lanzamiento De los tiramargas Se aplica a toda la cuenta Y todos los personajes Podrán acceder a Independientemente De su mundo Vale ¿Disponible la expansión De lanzamiento De los tiramargas Por tipo limitado Como en los contenidos De temporada? No Hombre Claramente no ¿Cómo afectará New World El lanzamiento De los tiramargas? Vale Unirse a otros jugadores Que no tengan la expansión Claro Esta es la incógnita Que yo tengo Lanzamiento de los tiramargas Es la única forma Para que los jugadores Disfruten de las zonas De las tierras salvajes Elicias Es decir Lo que yo pensaba Si no os compréis La expansión Perdéis una zona Del mapa Os comprasteis New World Con primera luz Quitaron primera luz Os quitaron Zona del mapa Vale Os han quitado Primera luz Y ahora han puesto Otra zona Que es de pago Es literalmente Lo que ha pasado Aquí no me vengáis A hatear Es literalmente Lo que han hecho Os han quitado Una zona Para luego Cobrarosla Es literalmente Lo que han hecho Literalmente Vale La runa del alma Expedición División salvaje Vale El arma látigo El artefacto De equipo La montura Las mejoras Progresión Atualizaciones De las mutaciones Modos eventos Misiones Prominacionales Accesibles Creo que va a traer Mucha controversia El hecho de que Cobren esta expansión Creo que va a traer Mucha controversia Porque si esto Solamente el contenido Que ofrece Para mi No es suficiente Para mi Vale En mi opinión Tendremos que hacer Tendremos que hacer Un poco Análisis Vale Tendremos que hacer Análisis En otro vídeo De todo esto Modos y eventos Que cambios Que cambios Traerá El lanzamiento De los Tierra Marga A las mutaciones Actualizadas Vale Actualizadas La experiencia De los jugadores En el 65 Copa lanzamiento Para hacer Aparecciones mutadas ¿Cómo? O sea O sea ¿Cómo? Para mejorar Aún más Las mutaciones Como actividad Del final del juego Hemos actualizado La experiencia Para los jugadores Nivel 65 Es necesario Comparar el lanzamiento De los Tierra Marga Y subir al máximo Nivel El personaje Para acceder A las expediciones Mutadas Ahora Gracias a los comentarios De los jugadores Las mutaciones Tendrán Tres dificultades Eso está muy bien Y un límite semanal De 100 mutaciones Vale Eso está muy bien Esta accesibilidad Se traduce En menor tiempo De espera Para los grupos Y más oportunidades Para los jugadores De ayuda En los aventureros Más experimentados Pero me estás diciendo Que si no me compro La expansión No puedo jugar Mutaciones Es decir Algo que ya venía De base Con el juego Que yo pagué ¿Me estás quitando Ese contenido también? O sea Eso no es una autorización Del juego en sí Sino que ¿Me estás quitando Más contenido todavía? Para obligarme A pagarlo por ello Esto me parece muy mal Ya digo Analizaremos en un siguiente vídeo No quiero entrar Mucho en detalle Ahora mismo Los jugadores también Podrán recibir Recompensas finales Más atractivas Por ejemplo Los jugadores que Que complete mutaciones De élite Tendrán la oportunidad De ganar artefactos Que complete mutaciones De élite Tendrán la oportunidad De ganar artefactos Vale Y no se van a poder conseguir Con PvP Entiendo ¿No? Intervino Necesitando 650 de equipo Incluye la mutación Difícil Necesitando 675 de equipo Incluye la mutación Y promoción Élite 700 de equipo Y la promoción Y las maldiciones Requisito de sistema Para jugar New World Vale Han subido requisitos A ver GTX 1060 3 GB 1 i5 1 i5 1 i5 8 GB De RAM 5 GB De disco duro DirectX 11 i12 SSD Te piden un SSD Ya de base A ver Lo cual Si o que es Recomendadas Windows 10 11 Intel Core i7 De décima Cuidado 16 GB De RAM Eso Recomendadas RTX O sea Mini O sea Para jugar bien Para jugar bien Tienes que tener 16 GB de RAM Un RTX SSD Obligatoriamente Vamos Ya obligatorio Desde mínimas Vale Un i7 De décima También Me parece impresionante Muy loco Me parece 16 GB de RAM Hay juegos Que se ven Mil veces mejor Que New World Y que funcionan Mil veces mejor Que New World Y que piden Mil veces menos Que New World Se lo digo eso Esto es todo PTR Perdón No es todo PTR Que bonito se ve Este bicho Reino público de pruebas Por su nombre inglés Vale Para que lo podáis Vale Durante las pruebas De conocer Vale En cuanto metan el PTR Ya sabéis que vamos a Jugar todo Y vamos a probar todo Ya lo sabéis Básicamente Eso es todo Lo dicho Veremos en un próximo vídeo Todo esto